La cancha reiteraba mucho el juego aéreo, había que controlar eso, los costados, el gamba que tiraba mucho centro, barrio que cabecea bien. Pero después en el juego, en el fútbol, nosotros fuimos precisos, había que usar el ancho de la cancha y lo abrimos. Y así fueron viniendo los goles. Desde lo colectivo, Leo, ¿te gustó más la unión del primer tiempo que el del segundo, que quizás se replegó demasiado, costó un poco más? Sí, pero es normal, porque hacés dos goles, casi tres, con la de Pocho que pega en el palo. Entonces, lo estaba disfrutando. Después, obviamente, se te viene Huracán, puso dos o tres torres altas a Toranzo para lanzar. Y ahí es donde tiramos otra vez la línea de tres atrás para que sobre uno y los dos ganen a los puntas. Y salió bien. Fue un resultado ajustado por momentos, después lo cerramos bien. Creo que si nosotros afinábamos la puntería en los contragolpes, así por ahí podemos haber hecho alguno más. Pero bueno, Huracán, en su cancha, un rival de experiencia, es un triunfo que vale ahora.